¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Denis! ¡Oh! Allí va Denis para el empate. ¡Denis! ¡Oh! De Almagro. Denis con categoría. Estamos 1-1 en los penales. Atenta mirada a la pelota de Denis. ¡Denis frente a Levisma! ¡Almagro busca el empate! ¡La orden de Boca! ¡Allí va Denis y se frena! ¡Denis! ¡Oh! ¡Gol! ¡Almagro! ¡Es aquí el Denis y de penal. De Dios firme al medio. Se contra el caño izquierdo a Levisma. Empata a Almagro rápidamente. ¡1-1 en el segundo tiempo! 1-1 el partido. No le duró nada la ventaja, eh. A Quilmes. Prácticamente. En la primera que tuvo. Almagro llega al empate. Abajo. Al medio. Quiero para un lado. Bueno, definición de Denis que todavía. Entre comillas. No puede. Un disparo desde afuera. Que saca Bailu. Uno más. Después intento de Denis. Bueno. Después va Arre. Y la pelota va quedando para que se la lleve Denis. Marcó la diagonal Arce. Viene otra vez. Así que Denis quiere hacer un golazo. Y va a hacer un golazo. Y va Denis. Y va Denis. Y va Denis. Y Arce. Cada contragolpe de Almagro es la promesa de gol. Atención que se viene Denis. Gol. Gol. Con el sector izquierdo. Cuidado con esta. Cuidado que viene Xana Dan Torres por adentro. Va Denis. Se va a meter en el área. Se mete Denis. Marcado por Pereira. Denis. Le pegó otra vez. Y afuera. El centro de Deni. Le digo cuantos. Le pegó otra vez. Le pegó a Denis. Le pegó al arco abajo. Se fue besando el poste derecho. Le ha pasado muy cerca el descuento a Denis. Casi, casi. Denis canta en curva. Pelé y gana Denis. Denis al arco. No pasó tan lejos. Contuvo Denis. Probando desde afuera. Viene Denis. Este es Denis. Va Denis. Mucho por adentro, Denis. Señores. La pelota le queda para Denis. Lindo caño de Denis. Sobre esa bala. Sigue Denis. La pelota le queda para Denis. La pelota le queda al piso. No hay falta. La ganó el burrito. Lo entregó para Denis. Está habilitado Denis. Le claman upside. No lo da. Va Denis. Fondo de la cancha. El centro muy bueno. Y está. Casi lo pone Cocia. Sí. Sale rápidamente Almagro con Denis. Que está realmente muy bien. Va Denis. No vuelve. Instituto. Tiene a Méndez por aquí. Bien costado. Ahora sí va. Trailer no pueden pararlo Denis. Denis una pesadilla en Alta Córdoba. Voy ahora el taco y la salida de Almagro. Bien por Ezequiel Denis y a correr. Bien abierto lo tiene Denis. Llega para Ezequiel. Va el pampeano. Al medio lo tiene Aria. Suárez. Suárez. Muiso nos 3 a 1. Otra vez con una buena actuación de Luis López. Se viene Denis. La pone. Primero rueda. Denis. Sigue pasando por afuera. Jaque. Denis. Suárez espera en el punto penal. Le pega al arco. Toda la autorería en campaña para mejorar esta situación. Así lo cuenta Jordán Galicchio. El cambio de frente de Denis. Hoy la pelota le mete. En el goloso. Marcelo Vienzaquiel. En el parque de la competencia. En la ciudad de Notario. Tiro para el burrito. Martínez. De pique a Aria. Denis. El burrito. Otra vez para Denis. La metió para Aria. Lo tiene Aria. Le pide surda. Aria. La agarró mordida. Aquí recibe la pelota Denis. Sigue Denis. Pasó Denis. Falta y falta. Ventilo libre para Almagro. Por acumulación la cobra. Lo toca de primero. Tiene la posición de rueda. Este para Denis. Qué buena esta. Si la hacen bien a Martínez Suárez. Menéndez. Se la pusieron al pecho. Bien por cubas. Menéndez. Buena marca de Denis. Sigue Denis. Falta de Menéndez. Abratino libre para el tricolor. Para Almagro. Señores. A Martínez. El burrito. La cambió para Denis. Le gana o no a Casco. Viene Denis. La bajó Denis. Se le va a largar ahora. Suárez va para adentro. Denis. Señores. Estaba cerrando Casco. Se puso bueno el partido. Lindo, lindo, lindo. Dos de la lancha. Aquí en la plaza. Boca a uno. El centro partirá desde la derecha. Levanta Denis. Enemengui. La viene a buscar ahora Denis. Parece que él pasó. Muy bien. Rueda. El centro de Rueda. Ahí está. Gol o puto. Gol. La baña histórica ya está a tres puntos de San Martín de Tucumán. Viene el centro. El cabezazo. Afuera. Si pasa. Viene Winches. La apertura para Denis. Otra vez sobre la derecha. Le va a pasar el burrito. Y ahora viene Martínez. El centro de Martínez. Ese toque por abajo. Denis. Denis. Martínez. Buena combinación. El centro. La terminó. Bien, Felices. Que tengo 800 partidos en primera. Denis. La metió para el burrito por adentro. A Torre. Marinel. Miró. Y la salida es perfecta para Rami. Que bocha que le metió. Va Rami. Que bocha que le metió. Tiene que ganar en velocidad. No gana en velocidad. No. Pero bárbaro el arquero. Bárbaro. Denis fue más veloz que Rami. Va sacando la pelota. Dimos en punto de juego. El equipo desmerado levanta a Benítez. Lo viene a buscar a Denis. A ver qué hace Denis. La marca es de Diarte. Lo hace retroceder a Denis. Se apusha en Jaque. La pide otra vez Denis. Denis. Jaque. Buena combinación. Martínez. Son tres contra tres. Va Martínez. Martínez. La soltó muy bien para Denis. Denis. Tapó el arquero. Tapó el arquero. No dan garantías en el fondo. Denis. Amaga Denis. Sigue Denis. Pasó el burrito. Va Denis. La suelta bien al medio. Vamos. Cuatro tricolor. Hora del mate en la platea. También en la... ...donde están prendidos. El centro de Denis. Tocando al magro con Denis. Cuida para Benítez. Sale el asedio. Se muestra área. Le dio al arco. Fini. El día hay que irlo. El tercero es un partido que tiene intensidad. Y se da alguien irre. Arrilla a Denis. Casi diez minutos. La mente Denis está habilitado. Lo tiene Suárez. Pide el penal. Y es penal. Y es penal. Quiere Bocio. El centro de Denis. Cabezazo. Y Vega se estira. Interceptar por eso. Llega la réplica ahora y la contra con ese kill Denis a velocidad. Se va por aquí Denis. Avanza el número siete. Bien por Denis. Hizo un surco. Pasó. Muy bien por Denis. Que tira. Centro. La hizo completita. Por el otro lado Wilches. Loje, ¿no? Que se mueva. Tiene una mueca de sonrisa aquí en la platea. Tocando el magro. Buscando el otro lado hacia Denis. Quiere ese kill. Pasa el siete. Se mete Denis. La hace bien. Denis el centro. No pudo llegar Suárez. No pudo llegar Suárez. Arrancando. Siguiente. Le pegó al arco. 48 minutos. Final. Lo tuvo otra vez Dármine. Tuvo otra vez Dármine. Que igualmente termina mejor en ofensiva partido. Allí se viene. Otra vez por el balón Denis. Levanta la mirada. Cuida el centro. Por el otro lado. Cuida el centro. Mucho milito. Le va quedando afuera Denis. Le dio. Con la pelota boquera. Claro. Soy sonido. Es aquí el Denis. El centro con botín derecho. Suárez que no puede cabecear. Y por el otro lado. La marca justa cuando llegaba Germán Herrera. Es el agente. Va arrancando. Fíjense Mendes. Le pegó al arco. Listo para contener. Es un buen remate. El agente. Indubablemente termina mejor en ofensiva partido. Allí se viene. Otra vez por el balón Denis. Levanta la mirada. Cuida el centro. Por el costado llegaba Wilkes. La despegaba Maciel. Ya broqué. La pelota Denis le dio. La pelota boquera. La pelota da. La pelota Denis. No podía a Córdoba. Venis. Quedo sufrido. Gracias por ver el video. 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 CC por Antarctica Films Argentina